Bueno y estos muchachos que vienen ahora han pasado muchísimas veces por nuestro patio y siempre lo han puesto a gozar. Aquí en Super 12, ¡Buena Onda! ¡Ay! Siguiendo con mi historia de Juana y María vuelvo pa' no dejar de así con ese final abierto. Lo último que dije que si me daba lo mismo Juana que su hermana, te juro por Dios que no era cierto. Es que María a mí me tiene arrebatado, es que María cuando pasa por mi lado es como el viento que impulsa mi velero. Tu marea me tiene mareado, de tu cintura salgo disparado, si no te vas contigo yo me muero. Ay, 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 yo, ay, 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 yo, pero que bien me siento compartido, ay, como me gusta ese lío. Ay, yo, ay, 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 yo, pero que bien me siento compartido, ay, como me gusta ese lío. Ay, dale, 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 dale pa' acá. Dale, 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 dale pa' allá. Dale, 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 dale pa' acá. Dale, 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 dale pa' allá. Ay, siguiendo con mi telenovela de dos semanas, María y Juan, me fueron un día a ver a su abuela. Y la vieja que vino a poner orden, me vio bailando y un patatúo de llevarsele pa' mi abuela. La abuela se enamoró de mí, mi culpa es que yo soy así, y esa familia no me puede el momento. Yo no puedo con la fe, pero esa señora que me suave, voy a decirle todo lo que yo siento. Ay, 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 yo, ay, 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 yo, pero que bien me siento compartido, ay, como me gusta ese lío. Ay, yo, ay, 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 yo, pero que bien me siento compartido, ay, como me gusta ese lío. Dale, 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 dale ¡Gracias por ver este video! Y dale que te dale pa' acá Porque vida ya se fomó Y dale que te dale que te dale pa' allá Ay pero ya se fomó Y dale que te dale pa' acá Gracias.